¿Qué es las varices? Las varices se intervienen en Colombia, en Latinoamérica y en muchos países del mundo con un tipo de técnica tradicionalmente abierta, es decir, bajo anestesia general o anestesia regional utilizando bisturí y extrayendo, arrancando la vena que es la que está generando todo el problema de las varices. En el año 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio, que recibe todas las aplicaciones de patentes de todos estos inventos que hay en distintas tecnologías en Colombia, evalúan entre varios el nuestro y el nuestro ha sido o fue postulado y ganador del premio a nombre de la Fundación Santa Fe con este catéter para el tratamiento de las varices. Con el Dr. Ulloa empezamos una articulación desde muy temprano en innovación, él fue de los primeros en acercarse a nosotros con una idea, venía ya con una idea en la cabeza muy puntual de un dispositivo que él sabía iba a funcionar para mejorarle la atención a los pacientes que sufrían de venas varices en el medio inferior, entonces con él hicimos un acercamiento uno a uno, se nos presentó la idea y empezamos a desarrollarla, siempre tuvo muy claro que él quería patentar su idea a nivel internacional para sacarla adelante. Dentro de este tipo de procesos, las técnicas mezclan de todas maneras algo de cirugía tradicional. Lo que estamos haciendo con este tipo de catéter es unificar tecnologías para que mediante una sola punción, a través de una aguja, podamos pasar una fibra óptica, sellar la vena con láser y en el mismo catéter inyectar una sustancia en espuma que químicamente va a quemar las venas por debajo de este segmento, es decir, la varice grande cuyo nacimiento está en el muslo y en la ingle va a ser tratada con láser, pero las varices tortuosas que son las visibles que están por debajo de la rodilla van a ser tratadas con espuma. En la actualidad estamos trabajando con prototipos, hay diseños en curso para poder tener ya oficialmente el catéter y hay que entrar a hacer una fase de estudios que se requieren para poder comercializarlo eventualmente. Por lo pronto se están haciendo con estos prototipos un promedio de 5 a 7 casos a la semana. Estamos compilando esta información para poder analizar toda la data y poder saber cuál es el resultante final que vamos a ofrecerle ya a nivel del mercado al paciente y a las casas comerciales que estén interesadas en el mismo. ¡Gracias!